No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada. No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser una vulgar sirena que veneró las olas de mi vida. No puede ser porque la vi querer, porque la vi rezar, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir, las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos tus lágrimas vi y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Un vida luz de mi ilusión. Ser piedosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar. Porque no sé vivir. Y ya se llevan a mi ilegal. Vamos a llevar a mi ilegal. Un podcast de conversación. Si, que viene la imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.